Entre tanta información que tenemos respecto de las vacunas, hace tanto tiempo ya estamos un poco perdidos, ¿no? Y es importante aclarar unas cuantas cosas, que es mejor que hacerlo con alguien que sabe mucho de esto. De hecho, asesora al gobierno provincial en materia COVID y siempre tiene la gentileza de atendernos. Doctora Andrea Ogualdi, gracias por esta comunicación. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, Andrea. Buenas noches. Bueno, sin problema. Bienvenido a las preguntas. Andrea, ¿qué nos inyectan cuando nos inyectan? Arrancamos por ahí. Bueno, lo que nos inyectan se llama técnicamente antígeno, es decir, que es una sustancia que es capaz de provocar en nuestro cuerpo una respuesta de defensas. Y en principio, de acuerdo a las vacunas que tenemos, tenemos, te diría, dos modelos. Una es una vacuna o unas son vacunas con plataforma que se llaman de adenovirus. Entonces, se ha usado un virus que provoca refríos en el caso de los monos en la vacuna de AstraZeneca y refríos comunes en los humanos en el caso de la vacuna Sputnik. Se le ha sacado la información genética para producir refríos y se le ha colocado información genética para sintetizar un elemento de la superficie del virus coronavirus, que es la que permite que nuestro cuerpo desarrolle las defensas. O sea, Andrea, virusitos muertos que despiertan nuestro sistema inmunológico, básicamente es eso. No, estos no son virusitos muertos, son cascaritas de virusitos. O sea, que es la cubierta, la cáscara, pero se le ha sacado lo de adentro. O sea, que es un virus que no está completo, sino que es como si hubieras ahuecado una naranja. Y en el interior, en cambio de dejar el contenido de la naranja, le pones el contenido de una manzana. Es decir, combinas la información genética del virus coronavirus para producir la proteína de superficie, que se llama espica, pero la cubierta de afuera sigue siendo ese virus respiratorio. Pero estas dos vacunas no son virus muertos, sino que son carcasas de virus con información genética para sintetizar cubierta de coronavirus. Por fin lo podemos entender. Muchas gracias. Ahora bien, si yo me coloco la vacuna y a los cuatro... Pero ahí agrego Sinopharm. Sinopharm, que es la vacuna china, y otra vacuna que ha sido anunciada como otra candidata que va a ingresar al país, que es la vacuna de India, que, digamos, anunció la provincia de Buenos Aires la compra, ahí sí al virus entero, completo, se lo mata. Y es así. En esa vacuna, cuando te inyectan, te inyectan el virus muerto. Que nosotros en vacunología decimos que como está muerto, no puede resucitar. O sea, que no es posible que te provoque enfermedad porque sea totalmente inactivado para que no se pueda reproducir. Y si yo me vacuno, por ejemplo, y a los cinco días, por algún síntoma, por lo que fuera, o porque me lo piden en la empresa, que yo me hisopo, ¿puede ser que esa vacuna, puede ser que me dé positivo el hisopado porque me vacuné con esos bichitos? No, no, de ninguna manera. Cuando vos te aplicas la vacuna, es esperable que dentro de las primeras 48 horas, uno pueda tener lo más frecuente síntomas locales, te duele el brazo, te molesta, un moretón colorado, doloroso, o bien dolor de cuerpo, dolor de cabeza, ganas de vomitar, fiebre. Y esos son los eventos esperados de la vacuna porque tu cuerpo está reaccionando contra este elemento externo que se te inyectó. Pero pasadas las 48 horas, si estos síntomas persisten, estamos obligados a hisoparnos para descartar la infección. De ninguna manera ninguna de estas tres vacunas que usamos puede hacer positiva una PCR o una técnica de antígeno rápido, sino que si vos tenés una técnica positiva de PCR o de antígeno rápido, tenemos que decirte que estás infectado y que probablemente cuando te fuiste a vacunar ya estabas incubando la infección. Esto es muy importante porque en el nivel de contagio de circulación que tenemos en este momento, es altamente probable que mucha gente vaya a vacunarse y son los famosos portadores asintomáticos que en unos días van a desarrollar los síntomas, pero que no saben que están enfermos. Pero de ninguna manera la vacuna positiviza los diagnósticos. Si yo tuve COVID y me dieron el alta hace una semana y me llega el turno para vacunarme, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Cuánto tengo que esperar? Bueno, en principio cuando uno tuvo COVID hay que diferenciar que te dan un alta epidemiológica, es decir, un alta por la cual te dicen que vos ya no contagias más. Pero después es muy importante, y cada vez lo vemos con más frecuencia, tener un alta clínica, es decir, que después de haber tenido COVID y sobre todo si fui controlado en forma remota, yo pueda sacar un turno para hacerme una evaluación entre 15, 20 días o dentro del mes sobre una evaluación general de mi aparato respiratorio, de mi corazón, y con eso voy a tener en general una alta clínica que me permite decir que estoy relativamente bien. Cada vez más se ven algunos fenómenos que se llaman post-COVID, o sea, eventos que suceden luego de haber tenido COVID, como personas que siguen con trastornos del gusto y del olfato, personas que pierden la memoria, personas que tienen tos que no cede, personas que están muy cansadas, y por eso lo que uno recomienda es que dentro del mes posterior al COVID uno no se vacune tan rápidamente. ¿Por qué? Porque uno puede asociar que porque se vacunó aparecen estos eventos y que en realidad están asociados a la infección que tuve previamente. Para todos aquellos que tuvieron COVID, les damos la buena noticia que los primeros tres meses después de haber tenido COVID, uno mantiene las defensas del cuerpo, aun que tenga un laboratorio con anticuerpos negativos muy altas, y que las infecciones, aun con estas variantes que aparecen, son muy infrecuentes. Por lo tanto, en general, no hay apuro para vacunarse. Y en este contexto que nosotros estamos haciendo de la campaña tan potente, lo que más necesitamos que se vacunen son las personas que no tuvieron COVID o bien aquellas que tuvieron COVID hace más de tres meses. Andrea, a ver, todas estas preguntas tienen que ver con que a partir del sábado ya comienzan a vacunar a personas, a la población en general, digamos, menor de 59 años, sin comorbilidades, y ahí empiezan a surgir muchas preguntas. O sea que, a ver si entendimos. Si tuve COVID y no ando muy bien, no me voy a vacunar, tengo que ir a un médico primero. ¿Es así? Exactamente. Esto lo quiero marcar. Primero quiero hacer una aclaración. Lo que la ministra dijo es que terminan con los turnos de los que están anotados con comorbilidades. Y me parece muy importante que en este tiempo de esta semana busquemos acompañar a mucha gente que quizá no se pudo anotar o no pudo entrar o no sabía cómo marcar la comorbilidad. Es decir, esto también lo quiero marcar porque en algunos lados se están dando algunos dispositivos para poder buscar y lo que más necesitamos nosotros, y esto es muy importante, es conseguir vacunar a todos aquellos que sabemos que les puede ir mal o que les puede ir con cierta complicación si se infectan. Esto sigue siendo, en este momento, todas aquellas personas que tienen algún problema crónico de salud. Y por otro lado, antes de contestarte, también recordemos que es muy importante que todas aquellas personas que recibieron la primera dosis reciban dentro de los tres meses la segunda dosis porque de este modo nosotros logramos completar su esquema de vacunación y van a mantener la protección por bastante tiempo. Entonces aquí hay que hacer mucho énfasis en que hay que completar en los mayores de 60 la segunda dosis, que aquellos que se vacunaron con primera no se les vence por más que estén más allá de los tres meses y deben recibir la segunda. Y hay que hacer una búsqueda activa de todas aquellas personas que tienen problemas de salud. Entre ellos, déjame mencionar lo que la gente no considera como problema de salud, que es el sobrepeso y la obesidad, que muchas veces la gente se considera sano sin problemas y muchos de los sanos que estamos viendo que se internan o que van a terapia no son sanos, sino que son personas jóvenes con sobrepeso. Muy bien. Luego, entonces, después vamos a avanzar sobre las personas que no tienen ningún problema de salud porque la idea es lograr vacunar a la mayoría de la población por encima de los 18 años. Muy bien. Varias preguntas cortitas. Muy bien. O sea, yo ya tuve COVID y ando fenómeno. No me dejó secuela, nada. ¿Cuánto es el tiempo prudencial que hay que esperar para vacunarme? Más de cuánto. No, esto es lo que yo te marcaba. En general uno dice que te hagas una evaluación y que con esa evaluación te den un alta, que no tengas ningún padecimiento. Y sobre todo esto, los días posteriores al post-COVID, que te sientas bien. Bien, recordemos que mucha gente tiene cuadros respiratorios con tos o ha tenido neumonía bilateral y que sobre todo después de esa neumonía bilateral puede aparecer una sobreinfección con bacterias, por lo cual necesite antibióticos o tenga alguna situación particular, por ejemplo, que tiene que seguir anticoagulado. Entonces, digo, la persona que tuvo COVID no tiene una urgencia de salir corriendo a vacunarse. Y si tiene miedo que va a perder las vacunas, en este momento hay muchas vacunas y los turnos se reagendan. Y una vez que nos vacunamos, ¿cuánta inmunidad tenemos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Está más o menos claro eso? No, lo que sí sabemos es que cuando me pinchan en el brazo, en ese momento no estoy protegido. Por eso, esto que yo aclaraba, necesito aproximadamente 14 días de tiempo para que mi cuerpo genere una serie de defensas especiales para defenderme del coronavirus. ¿Y cuánto duran estas defensas? Y bueno, es muy variable. Sabemos ahora por estudios que la gente que tuvo COVID antes y que se vacuna tiene mejores defensas que el que no tuvo COVID y se vacuna. Que aquel que completa el esquema de dos dosis va a tener anticuerpos y defensas más tiempo que el que todavía tiene una primera dosis. Que aquel que se vacunó y luego hizo COVID y luego recibe la segunda dosis va a tener más defensas que aquel que no tuvo la infección. Y que se estima aproximadamente que estas defensas estarían durando aproximadamente entre 6 y 8 meses. Pero cabe una observación. Estas defensas en general me protegen de formas moderadas a graves. Pero cabe la posibilidad que a un vacunado con dos dosis yo me pueda infectar. Cabe la posibilidad que con dos dosis me deba o me pueda internar. Y cabe la posibilidad, lamentablemente, que con dos dosis también pueda tener una forma grave e incluso fallecer. Porque en esta situación de estar vacunado también influye mi situación de salud y mi proceso de atención y también las variaciones del virus que se van incorporando. En este momento hay una gran preocupación por una variante andina. Y por lo tanto hay que ir monitoreando si todas las vacunas protegen en forma muy alta o no con algunas de estas variantes. Es el caso de Gino Reni, pobrecito, que con las dos dosis está mal. Andrea, siempre hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse. Pero después de vacunarme, ¿me tengo que cuidar más todavía, mucho más todavía, porque tengo los bichos allá adentro o las cáscaras de los bichos allá adentro? ¿Me tengo que cuidar más todavía? ¿Estoy más vulnerable? No, la vacuna no te hace más vulnerable. Lo que sí nos hace más vulnerable es este nivel de circulación que tenemos en la provincia con cantidad de casos muy altos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gran campaña de vacunación, vacunando a muchísima velocidad, porque es un mecanismo para controlar las mutaciones o las variantes del virus. Cuanto más circula el virus y se mete en cada cuerpo, hace copias de sí mismo y algunas de esas copias que no las hace bien generan variantes. Y lo que el virus quiere es encontrar seres humanos donde se puedan multiplicar porque necesita nuestra estructura para multiplicarse. Entonces, la velocidad de la vacunación y el autocuidado que tengamos y las restricciones que impongamos, pero sobre todo, si nosotros incrementamos los testeos, buscamos rápidamente, tenemos oferta de diagnóstico, aislamos a la persona y buscamos los contactos, todo este combo que te estoy mencionando ayuda para que nosotros, a lo mejor dentro de un tiempo, podamos relajar un poco las medidas como están haciendo otros países. Por el momento, es muy importante que nos sigamos cuidando vacunados con una, vacunados con dos o no vacunados. La última, Andrea, tenemos poco tiempo, pero digamos, tengo que preguntar por la efectividad de las vacunas. ¿Son todas iguales? ¿No? ¿Hay algunas más efectivas que otras? Sí, las vacunas son distintas y han mostrado distintos estudios con distinta capacidad de protección que se llama eficacia. Pero no importa en este momento cuánto de protección te dan, sino que la mejor vacuna, y esto lo repetimos todos, es la que yo ya tengo puesta, y la mejor vacuna o la mejor situación es tener el esquema completo. Lo interesante es que una situación es lo que las vacunas demostraron en los estudios experimentales, y ahora viene el gran desafío de saber cómo nos va en el mundo real, en el mundo de montones de personas y millones de personas vacunados, y en este mundo con estas nuevas variantes que aparecen. Así que seguramente cuánto nos protegen o cómo nos va, lo vamos a poder contar quizá a fin de año, mostrando que tuvimos una campaña exitosa, que pudimos pasar este mes de junio muy difícil, con un nivel de ocupación muy grande, y que tenemos que llamar a la solidaridad de todas las personas para que no hagan ni fiestas clandestinas, ni salidas innecesarias, y también llamar a las autoridades para que los controles realmente se ejerzan, porque nuestro nivel de ocupación de camas es muy alto, y nuestra atención del sistema de salud y el estrés de nuestros compañeros que están trabajando en todos los efectores de salud es muy alto. Ahora sí, la última, Andrea, pero no puedo no preguntar. A ver, algunas autoridades de salud han dicho que lo ocurrido con los festejos el fin de semana fue un multiplicador de contagios. Necesito preguntarte tu opinión. Vos sabés que no te escuché la última parte. Que los festejos por el campeonato de Colón fue un multiplicador de contagios. ¿Qué opinión te merece lo que pasó? La verdad que me parece lamentable. Primero, yo fui muy crítica con los clásicos, y bueno, a nadie le gustó cuando dije por primera vez en Rosario que no se jugaran los clásicos, porque estamos pidiendo a las mamás, papás y cuidadores que se suspenden las clases en las escuelas para que los niños y para que los docentes no se contagien y permitimos el fútbol. Así que en ese sentido me parece que ahí debió haber una decisión política de suspender estos eventos en este contexto. Y lo segundo, más allá de que la gente salga, uno debe ejercer como Estado mecanismos de control. Estos eventos son súper contagiadores y sin duda van a determinar, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, que prolonguemos la ocupación de camas críticas durante mucho tiempo en los próximos días y que este junio sea muy, muy complicado. Doctora Andrea Ogoldi, ha sido usted muy amable, como siempre. Muchas gracias. No, un saludo enorme y muchísimas gracias. Y a seguir cuidándose y todos muy atentos para esperar su turno de vacunación. Gracias, buenas noches.